Conocía, o sea, no había tenido tiempo de checar los medios, pero bueno, es una... Yo creo que esto lo podemos arreglar de otra manera, ¿no? Tener un acercamiento directo con el encargado de la Policía Federal, no nada más para ver el tema correspondiente al pago de ellos o al bono adicional que se les está dando por estar participando y coadyuvando en las labores del Estado, sino también para que se nos permita, pues por parte del Congreso, tener una representación y saber qué es realmente lo que están haciendo, cómo está funcionando ahora la operación conjunta Chihuahua. Entonces, una disculpa, no estaba así muy bien enterada, pero claro que si esto se llega a suceder, que ellos se pongan en huelga, pues afectaría principalmente la coordinación y la coadyuvancia a la que se ha comprometido el gobierno federal con el Estado, principalmente a la petición de nuestro gobernador, del licenciado José Reyes Raez Aterrazo, de que tanto la Policía Federal como el Ejército Mexicano permanezcan en nuestra ciudad.